El destacado sensei Néstor Figueroa, que actualmente tiene el grado 7 en judo, estuvo en nuestra ciudad con el propósito de impulsar y mejorar esta disciplina. En esta corta visita, habló claro sobre lo que significa esta disciplina en nuestro país. Para que ustedes tengan una idea del atraso que vive el judo peruano, a pesar que nosotros hemos participado en Beijing, hemos participado en torneos mundiales, en Panamericanos y Sudamericanos. Pero por citar un ejemplo, en los Panamericanos, los resultados para 12 a 15 países que participan, Perú ocupa los últimos lugares. El judoka, quien es propietario de proyectos deportivos como diagnóstico del judo peruano, propuestas modelo de desarrollo del judo, deporte social y cultura de vida saludable en el Perú, busca darle otra visión a esta disciplina, pues señala que el problema no es de ahora. Y esto es una seria... Gracias.